Bueno chicas, este ya lo termine, quedo tema verano y lo que hice fue añadirle alguna de las paginas que le habia sacado que habia hecho dos, porque lo encontre muy gordito pero, pues, ya no quedo ni tan gordito ni tan finito entonces le puse unos blinks quise hacerlo tema de diferentes icons y figuritas referentes al verano y todavia puede que le cambie alguna cosita pero ya le puse los adornitos, los vasitos y les voy a mostrar rapidito aqui esta temas de vacaciones por aqui las frutas, los frappes las piñas un shaker que me habian enviado un shaker que es como una hojita shaker y estas figuritas que habian venido se sale un poco de la playa porque es camping y esto tambien en verano porque en verano se hacen camping este, hice como un mix de diferentes cositas que tienen que ver con el verano como la musica, la alegria las palmas fiestas reuniones este frutas cosas frescas, verdad el agua el mar la arena no puede faltar un tiburon pecesitos espero que les guste y aqui les quiero compartir otro que realice tambien de tema verano pero un poquito diferente al anterior aqui esta la camarita que es un icon bien utilizado en los temas del verano asi como colores vivos, neón los flamingos, las flores, las piñas y traté de incluirle tags y traté de incluirle tags no solamente en los pictures de los rollitos de papel inviénico sino tambien en otros lugares hice una mezcla de varias imágenes pero sin salirme de los temas festivos, de camping, de paseo colores vivos, de verano colores vivos, de verano tambien le añadí otros pockets con mas tags los voy a utilizar la persona que va a decidir este álbum como desee y aqui esta un tag sorpresa y aqui esta un tag sorpresa y aqui esta un tag sorpresa pues espero que les guste asi como quedo tambien le añadí tambien le añadí mas perlitas van a ver como me quedo finalmente asi le añadí este elastico que seria utilizado para el cierre lo compre entre este morning y pues fue muy complacida como me quedo espero que les guste suscríbanse y suscríbanse